El día jueves se realizó en distintas zonas de nuestro país la movilización del SUTEP y el CGTP, quienes realizaron diversas demandas, entre ellas acabar con la improvisación y poner freno a la inflación. En la ciudad de Cusco, el sindicato de la CGTP salió por las principales avenidas del Centro Histórico para exigir a Viva Voz que cierren el Congreso y rechazar el alto costo de vida y del combustible. Para ellos justamente queremos que se cierre. A ver, hay que ver cuánto de monto se va para los congresistas. Una cantidad de millonarias. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué va? No va nada. ¿A nosotros quién nos regala? Bueno, nosotros al gobierno pedimos y exigimos que cumpla con todos los compromisos que tiene con la población, que cumpla con los compromisos que tiene con los trabajadores. Y al Congreso también exigimos que trabajen en favor de la población, que trabajen a favor de nuestro país. En Arequipa la situación fue similar. Unos 400 obreros se desplazaron muy cerca de la plaza de armas, donde con pancartas en mano y megáfono, exigieron una remuneración más justa y una nueva constitución. Toda su protesta la realizaron bajo resguardo policial. Como en las otras regiones, Trujillo se hizo presente en estas manifestaciones, donde los agremiados a estos sindicatos exigieron cambios estructurales en las jornadas laborales, trabajo con derechos y la nueva constitución. Los dirigentes del SUTEP salieron con banderas negras en rechazo a la crisis política que se está viviendo en el país. Estas movilizaciones, que también se registraron en otras provincias, como Tacmo, Iquitos y Ayacucho, se desarrollaron sin ningún inconveniente. ¡Usted, usted, usted, usted!